La empresa de apoyo a la producción de alimentos en Mapa comprará alrededor de 17 mil toneladas de arroz a productores del Beni de la provincia Guarayos de Santa Cruz, según informó su gerente Eugenio Rojas. Indicó en que se va a comprar arroz en la FANEGA que tiene 176,6 kilos en 60 dólares. Ese es el precio que se quedó a nivel nacional. Por otro lado, se va a realizar el acopio y la compra de 17 mil toneladas de Beni y Guarayos. El presidente Evo Morales junto a Rojas sostuvo una reunión la pasada jornada con dirigentes de la Federación de Productores Arroceros del Beni. Agregó que se tienen 20 mil toneladas de arroz de la gestión 2018, que es una reserva estratégica y que se va a comprar nuevo arroz, una parte para realizar la venta y la otra para guardar como reserva estratégica aproximadamente 20 mil toneladas para la gestión 2020. Por su parte, Diego Fernández, secretario ejecutivo de la Federación de Productores Arroceros de Guarayos, destacó los acuerdos alcanzados y anticipó que está en estudio la instalación de un ingenio arrocero en la región con silos y secadoras para el acopio del producto.